Esa Esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Amándome hasta el delirio Esa La que es motivo de espanto Porque no salió de blanco Esa merece la gloria Y tiene una historia en mi corazón Cuantos vestidos son blancos Nomás Por encima Ay, quien te dice te quiero Y te entrega el cariño Al doblar una esquina Por eso es esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Esa merece la gloria Y tiene una historia En mi corazón Música Cuantos vestidos son blancos Nomás Nomás Por encima Ay, quien te dice te quiero Y te entrega el cariño Al doblar una esquina Por eso es esa La que dicen que es mi amante La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Esa merece la gloria Y tiene una historia En mi corazón Ay, que quieran En mi corazón Y tiene una historia Pero que sigue at based Y tiene una historia Gracias por ver el video.